Música Amorados, que calor Nos comimos con jamón que en el silón Fue por hambre, fue por ser Te bebiste a punto blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Si tú quieres nos dañamos, si tú quieres mucho cuerpo, no se calma, no se calma, no se calma Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso, eres la luz Si tu quieres, mecen es la paz y yo quiero es notar Que te abres, te abres, te mates Vem, stay pagá, ven, stay pagá, ven, stay pagá Vem, stayed pagá, ven, stay pagá, ven, stay pagá Si tú quieres nos bailamos, si tú quieres nos vamos a sacar, no vamos a Si tu boca tiene gracia y tu cuerpo quiere ver eso alentar Si tú quieres un ardejo y no quieres por abajo, yo te quiero a bien callar ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven!